Se llama, se llamó y se llamará en dos No puedo creer que esto sea el final ¿Cómo dice? Esta gran historia entre tú y yo No me digas adiós Y en el nombre del amor Por favor No puedo creer que esto se acabó De todo lo que hubo entre tú y yo No permitas que tu orgullo dame esta decisión Cuando tu corazón Soy la raza Un agazajo haber estado enfrente de ustedes, carnales Un honor, raza Junta todas tus emociones Reprímalas aquí en el estómago, carnal Porque vas a sacar el mejor grito que se ha escuchado aquí en Revolución Y no es el grito de rock ni nada Te voy a decir qué pasa Toda la raza está invitada a unirse a esta causa Junta todo lo malo que te ha pasado Mándalo a chingar a su madre Pero con un grito ¿Sabes con qué grito, raza? Prepárate Queremos escuchar tu grito, cabrón Pero es el grito de libertad ¿Sabes con qué grito, raza? No te vistas, este es uno, se van los cantos, como dice mi amor, mi amor, mi amor. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. No te vistas, este es uno, se van los cantos. ¡Bellos recuerdos me quedarán! ¡Bellos recuerdos me quedarán! ¡Bellos recuerdos! ¡Bellos recuerdos!